Está lindo igual, hace tanto frío, pero está bueno. Sí, aunque sea para aprovechar un poco el aire, cambiar de aire, está bueno. Mirá, llegamos anoche, así que vamos a ver ahora qué hacemos, porque estábamos viendo que hay museos, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Hasta mañana creo que es frío, después ya el domingo despejado, si no vimos más. Sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar, tenemos seis días de vacaciones, así que nada, hoy llegamos hoy al mediodía y bueno, salimos un ratito acá a caminar por la playa, que se ve que está bastante picado, así que nada, nada, y traer a los chicos también que es la primera vez que vienen, así que nada, disfrutar, a pasear un poco nada más. Caminar por el centro un poco, ir a una plaza para ver que los chicos se diviertan un poco y a comer algo a la noche, tranqui, así que mañana creo que ya, si los quiero, vamos a ver tener sol, así que venid a disfrutar la playa nada más, así que sí. Soy de Buenos Aires, bueno, de Ramos Vigía, no sé, porque vamos a la playa igual, fuimos a esos juegos, sí, los disfruto. Sí, paseando, después de un día de lluvia ayer, sí, tremendo frío. Me tuve que comprar esta campera. Todos los días disfrutando, tratando de pasarla bien, ayer estuvimos al cine. Cómo pasar el tiempo y salir. Bueno, de Buenos Aires, zona sur, Avellaneda. Aprovechar que, bueno, paró un poquito la lluvia, calmó un poco el viento, pero bueno, estaba lindo, pero todavía se disfruta un poquito. Sí, habíamos visto un poco el pronóstico y, bueno, abrigo, igual siempre a la noche refresca, entonces el campera, lluvia, rompe viento, algo de eso, así que abrigados. Dicen que va a mejorar, así que vamos a aprovechar los días que quedan.